Yo hoy, en diciembre del año 2019, en una junta de agresionistas, dije que en Sevilla iba a ser el equipo más grande de Andalucía en los próximos 200 años. En teoría todavía hay gente que lo duda. No se puede ser más grande que ser sevillista. Y ahora vamos a cantar, si apetece, vamos a cantar el himno. ¡Viva! 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 ¡Viva!